¿Qué tal? En este video vamos a crear una aplicación de escritorio en visualstudio.net y haremos la conexión a una base de datos usando únicamente el asistente sin escribir ninguna línea de código. Vamos a crear un nuevo proyecto. Este procedimiento puede servir para todas las versiones de Visual Studio que yo conozco desde la 2008 hasta la 2019 y seguramente también para la 2022. Bueno, haremos una aplicación en Visual Basic y será para Windows Form y compatible o hecha para Net Framework. Le pondremos de nombre Expendio a la aplicación. Expendio porque la base de datos está preparada para hacer un ejemplo de una venta o una distribución de algún producto. En este caso sería una panadería. Entonces vamos a darle Aceptar. Ya nos creó el primer elemento de nuestro sistema que es el primer formulario. Ahora vamos a hacer la conexión. Utilizaremos el menú origen de datos que está del lado izquierdo. Si no lo vieran aquí, lo tendrían que buscar en el menú. No les puedo decir exactamente en cuál, puesto que ha cambiado de lugar en algunas versiones, pero lo pueden encontrar arriba para activarlo y les aparezca la forma de agregar un nuevo origen de datos. Vamos a entrar ahí. Nos pregunta si es una base de datos. Le decimos que sí. ¿Dónde está esa base de datos? Yo, como sugerencia, les diría que hagan una carpeta que no tenga un nombre muy largo y que tampoco tenga espacios. Dentro de esa carpeta crear otra que se llame Data o Datos, que tampoco tenga espacios. Y ahí guardar la base de datos. También que no sea muy largo el nombre y que no tenga espacios. Es una sugerencia. Entonces, es un conjunto de datos. Le decimos también Siguiente. Y le diremos que es una nueva conexión. Aquí nos pregunta que qué tipo de base de datos tenemos. Le podemos abrir. Y si vemos que tenemos varias opciones de conexión. Yo, en este ejercicio, la base de datos que usaré será de Access. Si ustedes tienen una de SQL, pues también les va a funcionar. Entonces, le dejaré como Access. Le doy a Aceptar. Y le diré cuál es la base de datos. Entonces, haré Examinar. Y iré a la carpeta que les mencioné hace un momento. Que es donde existe la base de datos. Le doy a Aceptar. Ya una vez que tengo la ruta de la base de datos. Voy a hacer la prueba de la conexión. Con este botón. Y me dice que la prueba de conexión es correcta. Si no te saltara este aviso. Si te marcara un error de conexión. Es muy probable que haya una diferencia entre las versiones. Es decir, que tal vez tu base de datos sea más nueva que tu versión de Visual Studio. Una forma de resolverlo es. Yendo a Access o a tu manejador de base de datos. Y bajarlo a una versión anterior. Guardarlo como una versión anterior. Otra forma es buscar dentro del sitio de Microsoft. El motor que maneja las bases de datos de Access. Es un componente que viene por separado. Para que pueda hacerse uso de base de datos. En caso de que no tengas una versión de Office instalada en tu computadora también. Aquí yo tengo ya probada la conexión. Que si va a funcionar. Si mi base de datos tuviera una contraseña de acceso. Pues bueno, aquí es el momento de ponerla. Y se guarda la contraseña. En mi caso no tiene contraseña. Entonces le voy a dar Aceptar. Si quiero ver la cadena de conexión. Aquí me la está poniendo. Y qué tipo de tecnología está usando de conexión. O qué versión es. Aquí la tenemos. Y cuál es su ruta. Le vamos a dar Siguiente. Esta es una pregunta muy importante. Yo les sugiero que la respuesta sea No. Aquí nos dice si queremos crear una copia de nuestra base de datos. Le decimos que no para que se use nuestra base de datos real. La que está en la carpeta que yo preparé para eso. Entonces cuando nos haga esta pregunta le decimos que no. Aquí nos está sugeriendo el nombre de la cadena de conexión. Está para mí muy largo. Ustedes lo pueden dejar así o como gusten. Yo le dejaré DB. Pan DB. Conexión. También sin acentos y sin espacios. Le voy a dar Siguiente. Aquí me pregunta qué tablas de mi base de datos voy a incluir en esa conexión. Como podemos ver esa base de datos tiene clientes, pedidos, detalle de pedido, productos y usuarios. No tiene vistas. Vistas serían las consultas. Las consultas se pueden generar después y agregarse. Entonces yo seleccionaré que quiero integrar todas las tablas que componen esa base de datos. También me dice cómo se va a llamar mi dataset. El dataset es donde quedará almacenada esa estructura. Yo también le voy a reducir un poco el tamaño y le pondré pan de DB dataset. Así. Le vamos a dar finalizar. Ya nos aparece en el origen de datos la estructura que tengo en mi base de datos. ¿De qué me sirve hacerlo de esta forma? Bueno, yo puedo hacer uso de las cuestiones automáticas que trae el Visual Studio para ahorrar programación y ahorrar código. Por ejemplo, este formulario lo voy a usar para manipular la tabla de productos. Entonces voy a venir a el nombre del formulario y le pondré entonces, le dejaré hasta el punto F productos. Así es como se llamará este formulario. Decimos que sí. También arriba podemos cambiarle su nombre en la propiedad text que será catálogo de productos. Ya tenemos aquí el título. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Iremos al origen de datos. Vamos a abrir nuestra tabla de productos. Y vamos a cambiarle en esta flecha o en este botón de lista a detalles. Y nos aparecerán los campos junto a unas cajas de texto. El tipo de producto le voy a cambiar también. Que no sea una caja de texto, sino le diré que sea un combo box. Una vez que hice esta preparación, ahora voy a arrastrar este icono hacia el formulario. Y como podemos ver, ya me agregó las etiquetas y las cajas de texto correspondientes a esa tabla. Además que me agregó unos controles automáticamente para desplazarme dentro de los registros. Agregar registros, eliminar y guardar. Vamos a hacerlo, a verlo funcionando. Le vamos a dar iniciar. Como podemos ver, yo ya tenía algunos datos guardados en la base de datos. Algunos registros me está marcando que tengo 11. Y ya los puedo ver conectados, conectadas esas cajas a la tabla. Y puedo verlos. Si yo quisiera agregar más registros, pues bueno, aquí está la opción. Aunque estos botones no están del todo validados. Tienen por ahí, puede haber algunas fallas. Pues bueno, ya se puede usar como un formulario más o menos funcional. Entonces, vemos que ya está funcionando. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, también sería bueno regresar al origen de datos. Y vamos a cambiarle nuevamente a DataGridView. Entonces, una vez convertido a DataGrid, ya esto no es necesario que lo movamos. Voy a arrastrarlo nuevamente al formulario. Y me va a crear este DataGridView ya conectado a la tabla también. Y le voy a editar algunas opciones. Voy a abrirlo en este botón de lista que tiene arriba. Le voy a quitar las tres casillas que son de eliminación, edición y agregar. Y le diré editar columnas. Voy a quitar el código. Y voy a quitar el precio. Dejaré solamente la descripción y el tipo. Entonces, le voy a dar a aceptar. ¿Para qué hice esta parte? Bueno, dará un poco de más funcionalidad al formulario de una forma muy rápida. Le voy a dar a iniciar. Como podemos ver, yo tengo ya a la vista todos los elementos que componen esta tabla. O los registros que componen esta tabla. Y la ventaja de ponerlo en un grid es que también me puedo desplazar entre ellos al igual que con estos botones. Pero también puedo ordenarlos. Si le doy un clic a la cabecera, por ejemplo, por orden alfabético en cuanto a su nombre. O por tipo de pan. Aquí está. Ahora, sin necesidad de programar todavía nada. Yo ya tengo funcional de algún modo este formulario con los productos que yo ya tengo dentro de la tabla. Al data grid le voy a quitar también esta parte que no me sirve aquí. Voy a ir a row, a la propiedad row source, row header visible, perdón. Y le voy a poner en falso. La descripción también posiblemente necesite más espacio. Regreso al botón de lista y le digo editar columna. Y la descripción, por ejemplo, está en un tamaño de 100. Tal vez me sirva ponerle 150 para que sea un poco más grande. Entonces, yo solamente le dejaré un espacio como este para la banda de navegación que aparece del lado derecho. En caso de que sean muchos los productos ya almacenados. Bueno, aquí este formulario ya está funcional. Puedo agregar más formularios y continuar generando los formularios de las demás tablas de una forma muy similar. También tengo la opción de agregar mis propios botones y llevar el propio control o validaciones de este formulario. ¿Qué más tenemos que saber antes de terminar este video? Si fui a mi base de datos en el Access o en el SQL y le hice modificaciones, por ejemplo, que agregué otra tabla o agregué otros campos o las consultas. Entonces, yo regreso al origen de datos y aquí tengo editar el dataset. Vamos a abrirlo. Bueno, el dataset aquí en este caso me permite ver la estructura de mi base de datos junto con las tablas que lo componen. Aquí yo puedo hacer relaciones o puedo agregar más consultas. Como podemos ver, por default trae una consulta de field llenado en SQL. Aquí la podemos ver. Si la quisiéramos editar, le damos botón derecho, le decimos configurar y aquí le podemos hacer modificaciones a esa consulta que se generó por default. También podemos generar nuevas consultas a cada tabla y poderlas mandar llamar desde el código. Ahora sí, vamos a ver dónde puedo agregar más campos a mi proyecto o más tablas en caso de que modifique mi base de datos. Aquí en el origen de datos, iremos pero a configurar origen. Entonces, me aparecerá una pantalla muy parecida a la que ya vimos al principio, donde me aparecerá en rojo lo que ya haya yo eliminado y me aparecerá en la casilla en blanco lo que sea nuevo. Entonces, yo podré seleccionar qué quitar y poner nuevamente y sigo el asistente hasta terminar. Con eso, puedo agregar o eliminar componentes a la estructura de la base de datos. Por último, qué pasa si mi base de datos cambia de lugar o la pongo en red para que mi aplicación funcione desde varias computadoras al mismo tiempo. Luego, dentro del nombre del proyecto le vamos a dar botón derecho e iremos a sus propiedades y luego a configuración. Y aquí tenemos nuevamente la cadena de conexión. Entonces, al final tenemos aquí un botón que aparece al darle clic, lo abrimos y podemos darle examinar e ir a buscar en dónde se encuentra o cuál es la nueva ubicación de nuestra base de datos. Con eso, cambiamos la ruta si es que nuestra base de datos ya cambió. También, antes de hacer la que funcione red, pues tendríamos que configurar nuestra red de modo que la carpeta donde está la base de datos, pues sea visible para los demás vecinos en la red. Si mi sistema quiero que corra de forma remota, pues también tendré que tener una IP pública y desde ahí yo tener acceso a la carpeta de la computadora remota a donde esté mi base de datos y también funcionaría. Entonces, esto es lo que inicialmente debemos conocer para hacer este tipo de conexión sin código usando solamente los asistentes. Hay más opciones que pueden ser usadas y posiblemente podamos hacer algún video más adelante para continuar usando esta ventaja de Visual Studio. Aquí terminaría este video. Hasta luego.